Muy buenas, bienvenidos, soy Joaquín Barberá, de la Academia Online Curso Tienda Online.com y de los blogs HorizonWeb.es y TiendaOnlineMurcia.es. En este vídeo te traigo otra herramienta de inteligencia artificial súper interesante. En este caso, creada por la empresa EasyDabs, y nos va a permitir subir un audio a WhatsApp y después indicar el idioma origen y el idioma destino, por ejemplo, español a alemán, y la herramienta nos va a enviar nuestro mismo audio, pero doblado al idioma que hayamos elegido, por ejemplo, el alemán. Esto puede ser súper útil, por ejemplo, si viajamos a un país donde no se habla español, pero tiene otras muchas casuísticas, por ejemplo, también en nuestro mundo laboral, etc. Pero oye, es que esta herramienta no solo nos hace el doblaje de audios, sino que también nos hace el doblaje de vídeos. Podemos subir un vídeo a WhatsApp y luego recibir ese mismo vídeo doblado al idioma que nosotros elijamos. Además, por el momento todo esto es totalmente gratis. Así que, venga, vamos a ver el vídeo. Aquí tenéis la página principal de FDabs. Debajo del vídeo, en la descripción, os dejo un enlace a esta página. Ya os hablé de esta web en un vídeo anterior, en el cual os expliqué cómo podíamos hacer un doblaje de un vídeo de YouTube, ¿vale? De español, por ejemplo, a inglés, o de español a otro idioma, o de inglés a otro idioma. Y ahora lo que vamos a ver es cómo añadir este servicio de traducción a nuestro WhatsApp. Para eso, simplemente, tenéis que bajar y hacer clic aquí donde dice WhatsApp Bot. Vamos a hacer clic. Y ya tenemos aquí nuestro contacto de WhatsApp. Bueno, aquí nos pone hello, venga, vamos a enviarlo, a ver qué nos dice. Y nos dice que mandemos un audio o un vídeo y que luego le tendremos que decir de qué idioma a qué idioma queremos que nos realice la traducción. Por ejemplo, imaginaros que estáis en Reino Unido, en un restaurante, o en Francia, o en Alemania, y entonces queréis hacer un pedido. Pues bueno, podríamos hacer el pedido en español y luego que nos haga la traducción del audio esta aplicación. Por ejemplo, voy a darle al audio. Para beber, quiero cerveza. De primero, tomaré unos espaguetis a la boloñesa. De segundo, tomaré pollo empanado. Y de postre, me gustaría tomar tarta de manzana. Gracias. Enviamos el mensaje. Y ahora nos dice que indiquemos de qué idioma origen a qué idioma destino queremos pasar. Mi recomendación es que lo pongáis en inglés, aunque también se puede poner en español, pero falla más. Entonces, sería, por ejemplo, si estuviéramos en un restaurante, en el Reino Unido, pues pondríamos... Pondríamos Spanish to English. Le damos a enviar. Y ahora nos dice que nos va a contestar con un audio doblado a inglés. Ha tardado aproximadamente cinco segundos y ya tenemos aquí el vídeo doblado. Vamos a escucharlo. Y ahora vamos a suponer que estamos en Francia con el mismo audio. Pondríamos Spanish to French. Ya lo tenemos aquí. Por boar, je veux de la bière. D'abord, je vais prendre des spaghettis à la bolognaise. Pour le deuxième plat, j'aurai du poulet pané. Et pour le dessert, j'aimerais avoir une tarte aux pommes. Merci. Bueno, ya habéis visto cómo funciona. Oye, ¿y qué idiomas se pueden utilizar y cuáles no? Pues bueno, para eso, lo más sencillo es que grabéis un audio y le pongáis de qué idioma a qué idioma queréis pasar. Si no lo admite, os va a dar una lista con todos los idiomas que permite hasta este momento, porque van añadiendo idiomas progresivamente. Por ejemplo, vamos a poner un audio breve. Esta mañana me he encontrado a Pedro Rodríguez por la ciudad. Íbamos caminando por la calle Mayor y nos encontramos. El idioma chino creo que aún no está incluido en las traducciones. Entonces, vamos a poner... Español a chino, a ver lo que nos dice. Nos dice que ese par de idiomas aún no lo admite, pero que toma nota de ello y que pronto lo podrá soportar. Y aquí nos dice, fijaros, las fuentes que soporta del lenguaje, es decir, el idioma inicial. Y aquí tenemos inglés, francés, español, catalán, portugués, ucraniano, ruso, turco, japonés, hindú, etc. Arábico, italiano, alemán... Y luego, estos que dice aquí son los lenguajes de destino. Es decir, porque siempre vamos desde una lengua de origen a una de destino. Pues las de destino pueden ser inglés, francés, español, catalán, portugués, malayo, ucraniano, arábigo, coreano, italiano, alemán, etc. Todos los que veis aquí. Entonces, por ejemplo, pues le podríamos haber puesto español a italiano. Ya lo tenemos aquí. Fijaros que siempre al final del audio, bueno, pues menciona la herramienta con la que ha sido traducido. Se dan un poco de publicidad. Bueno, aparte de lo que habéis visto, que es el doblaje de audios, a los idiomas que nos permite, esta herramienta también permite el doblaje de vídeos. Pero no puedes poner un enlace de YouTube para que te doble el vídeo. De esto ya hablé en un vídeo anterior, en el que te he comentado antes. Aquí lo que puedes hacer es el doblaje de vídeos que se compartan vía WhatsApp o que subas tú a WhatsApp. Vamos a ver un ejemplo. Tengo yo aquí este vídeo de Nadal, que está en inglés. Y vamos a compartirlo. Vale, y ahora vamos a poner de inglés a español. Le vamos a enviar. Y ahora nos mandará, a veces manda el vídeo y a veces lo que nos manda es un enlace hacia el vídeo, ¿vale? Para verlo ya doblado. Mientras que nos pasa el doblaje, os voy a mostrar un extracto del vídeo en inglés. Durante los últimos torneos Grand Slam, algunos comentadores han estado criticando a ti sobre el hecho de que no hablas la regla de serve. Por ejemplo, John McEnroe ha estado señalando esto. ¿Puedes decirlo de nuevo? No entiendo a ti. Durante los últimos torneos Grand Slam, ¿qué? Así que mi pregunta es, ¿qué crees que leas algún tipo de salón a tu otra vez excelente legación? Que parece que hay diferentes reglas para Rafael Nadal, que hay para todos los demás. Y aquí tenemos ya la respuesta. Como os he comentado, en algunas ocasiones nos da directamente el vídeo y en otras un enlace. Pues aquí tenemos el enlace. Este de aquí primero. Hacemos clic. Y aquí tenemos el vídeo doblado. Vamos a play. Durante los últimos torneos de Grand Slam, algunos comentaristas te han estado criticando por el hecho de que no estás obedeciendo la regla del reloj de servicio. Por ejemplo, John McEnroe ha estado señalando que no estás siguiendo esa regla en particular en muchos partidos. Y parece que los árbitros tampoco están haciendo cumplir la regla en su caso. Entonces, mi pregunta es, ¿creéis que deja algún tipo de sombra en tu excelente legado que parece que hay reglas diferentes para Rafael Nadal que para todos los demás? Creo que es una broma. Pasé por muchas advertencias en mi carrera de tenis. Nunca por romper una raqueta, nunca por hacer un lío en la pista, pero sí por el cronómetro. Sabes que tengo el problema de que estoy sudando mucho, ¿sabes? Y cuando estás jugando de nuevo en estas condiciones de mucha humedad, tenemos un problema mayor hoy que es que no tenemos a los recogepelotas llevándote la toalla para los últimos años. Así que tienes que ir al lugar más alejado de la cancha para tomar la toalla. Bueno, ¿qué te ha parecido la herramienta? Yo creo que es súper interesante. Así que suscríbete a mi canal de YouTube, dale a like y dale a la campanita para estar al tanto de todas las novedades que voy publicando sobre inteligencia artificial. Nos vemos en otro vídeo. Adiós.